Aquí hay una cosa, perdón usted señorinda, un segundito, aquí hay una cosa que no me cuesta. ¿Esa corbata para qué la lleva? ¿Por si se pierde en el bosque lo tienen que rescatar? Yo soy un señor, directo aquí, perfecto, no vengo como usted que viene sin afeitar, vengo echándole un afeitadito, afeitadito. Sin afeitar y abugado, señorinda, que aquí se viene planchadito. A ver, a ver, que se va a planchadito. Muchas gracias. Es muy bonita la corbata. Yo soy un señor, hombre, yo soy un señor. Muy bonita. Y a Ina le queda mejor que a su río, es verdad. Es en pili, mili, de verdad. Sí, ven en palija, ven en palija, ven en palija. Aquí, echándose en flores, una, la otra y la otra. Lo enciende casi todo. No me diga eso, pedrero, eh, ponte usted de pie, señorinda. Vamos a ver, Juan, para la hechura mía con la hechura de un señor mayor. ¿Cómo va a comparar ya la hechura mía con la hechura de un señor mayor y sin afeitar, con balas de tres días? Te digo, me van a abrir un termodactil debajo de la camisa. Es una porterada de la camisa, mira. Lleva la camiseta. Lleva la camiseta ahí. ¿Qué verbo? Lleva la camiseta en torno. Lleva la camiseta interior, ¿pero esto qué es? Lleva la camiseta interior, no se lleva, Soria. Qué vergüenza. Mira la camiseta, quítate, mira la camiseta. ¿Qué hace que se enfríe? Mira, mira, mira cómo lleva eso. No se puede llevar él. ¿Qué hace? No se puede llevar esto. ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Bravo! 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 No se puede aguantar, hombre. Sí, Soria remontó. Está lamentable, me parece. ¿Quién se nos va a dejar entrar en la feria, eh? ¡No, pero sí, no puede entrar! ¡Señor a los calzoncillos! No, yo los tengo blancos, blancos. A ver, a ver si es verdad, por favor. Adelante, Inda, adelante. ¡Blancos! 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 Te lo digo, yo no puedo estar en un programa en el que hay un señor que lleva calcetines y calzoncillos a juego. ¡De verdad! Yo no lo he visto en mi vida. No se puede ser más cursí. ¡Soria, por favor! ¡Soria! ¡Soria no se puede ser! ¿Qué hace, Soria? ¡Vamos! ¡Venga, por favor! ¡No, el otro no lo enseño porque le da vergüenza! ¡No, que estoy de moda, Pedreró! ¡Que estoy de moda! ¡Venga, está muy en cuidado americana! ¡Que estoy de moda, Pedreró! ¡No, el otro no! A ver, que no rubies lo de la camiseta, me ha parecido un ordenado tremendo. ¡Soria, evita la camiseta cuando lleves la camisa! Pero, Corsi, es que es una harta de calor aquí, Pedreró, me tengo que poner la camiseta porque si no es un agro... ¡Soria, no se puede ser tan cursí, de verdad! O sea, esto de llevar esos calcetines y esos... ¡Gayumbos! ¡Por favor, no vamos al asunto! ¡Son gallumbos! ¡Por favor, no vamos a la gente que tiene información!